Bueno, vamos a empezar con Sonic. Le dejamos una batalla. Bueno, pues vamos allá y vamos a derrotar al jefe. Dos jefes seguidos, no me acordaba yo nada. Bueno, es que no me acuerdo de que nada del juego. Este era complicadillo. Creo que había que saltar por detrás de él y cosas por el estilo. Vale. Hay que ir por ahí detrás. Vaya. Eso era lo complicado. Eso era. Eso exactamente era lo complicado. Lo que habéis visto. Vale. 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 Eh... Le tengo que haber destruido las demás partes. Mierda. Vale. Justo aquí atrás. Qué buena. Ah, amigo. Hostia, pues no me acordaba... No, no. Está tan fácil. No puede ser. A ver, a ver. ¿Me da desde ahí? Lo vamos a probar, eh. Vale. Mierda. Yepi. Es un poco tonto, ¿no? El golem, ¿no, tío? Tío, me acuerdo que era más difícil esto. Mierda, mierda, mierda. Uuuh. Mierda. Sonic-kun. Mierda, tío. No ha saltado. Vaya, hombre. Uy, qué mal. Lo estoy haciendo, ¿no? Hostia, que me está destruyendo... Las bases, ¿no? Sí, me las destruye. Qué perra. Mal. Mal asunto. Mal asunto. Tío. O sea, le estoy dando al botón de salto, eh. No me jodas. Vale. Le estaba dando al botón de salto y ahora no me salta. ¡Sonic-kun! Vale. ¿Qué va a hacer? Mierda, mierda, mierda. Si me lo pongo aquí, no me debe dar. ¡Corre! Un, dos, tres... ¡Muerto! Perfecto. ¡Adiós, Golen-chan! Golen-chan murió. Golen-chan se ha muerto. ¡Tarán! ¿Ah, no? ¡Ah, me... Para que luego digan que las pirámides no se construyeron para ir al espacio. Es una invent... O sea... Es una leyenda urbana, ¿verdad? Y es que mal lo hizo en realidad. ¿En qué año sale este juego? ¿En qué año estoy diciendo esta gilipolle ya? Yo me imagino de viejo, un día, cuando sea viejo realmente, que de repente estaré mirando por internet y diré... Voy a hacer mis vídeos de hace... Pero qué gilipollas eran a aquel tiempo normal que no tuviera novia. Mirando a mi gato... Que es otro ya, es el tatara... Es el tatara-tatara-nieto de mi gato. Aunque no puede tener... No puede tener... Hijitos, pero bueno. ¿Esa nave es tonta? Es tonta, ¿no? Sí, esa nave es tonta. ¿Vale? 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 ¡A tomar por culo! ¡Y aaaaaaah! Entonces, ¡aaaaaaah! No está traducido, pero venga, vale. En la colonia espacial ARC, cuenta atrás del cañón... ¡Dos! ¿Por qué se mueven tan raro, tío? ¿Por qué se mueven tan raro, tío? ¿Qué le veo la braga a Amy? ¡En la colonia espacial, sí, no! ¡Ya! ¡Dos! ¡Nosotí! ¡No! 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 Vamos para allá Me encanta Amy Es la última, ¿no? Joder, Tails, eres joyero, tío Tails, eres, eres, eres un hachazo Vale, así que vamos a manejar a Tails Por un lado, ¿vale? Y luego va a salir Pues déjame manejarte Ya verás como yo me voy a divertir Tirándote por el vacío Destruye el general de potencia Venga Vamos a coger anillos Que los vamos a necesitar Oh, hay cuantas cosas hay en el aire, ¿no? Esto, ok Y esto No sé, he cogido este lado por coger Vale Muérete Y no me dejo saco ¿Hay aquí algo? Sí, a ver Si estas cajas están Es por algo Tiene que haber aquí alguna habilidad O sea, no, 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 no Me caigo por el espacio, chaval Que no me había dado cuenta Algo ha pasado Tu chaval Que me tiran por el espacio La puerta está cerrada ¿What? La puerta O sea Ah, amigo Es esa ¡No! Que hijo de puta Me la ha hecho el fuego, tío Me la ha hecho Me ha hecho perder una vida lo tonto Déjame salir Vale, a ver Vamos a intentar Eso es Vamos a intentar ir bien Porque aquí Destrozar todo No cuenta Aquí es Simplemente hacerlo bien Y no morir Aunque Tails tiene vida No, 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 no Vale Hostia Es complicadita, eh La pantalla esta de Tails, chaval Un poquito complicadita Y ya es No quiero morir Me queda un toque Me queda un toque Y muero ¿Somos tontos o somos tontos? Somos tontos, ¿no? Eso iba a decir Somos tontos, Tails Muy tontos Hostia 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 Y será Y será Chao, ¿no? O sea, como chao Me estoy gastando muchas vidas hoy Vale Vale Hay que dar Hay que Primero hay que esquivarle Y me está tocando mucho los huevos Venga Ah, que me caigo Vale Vamos a hacerlo bien Oh, que bueno Para curarme Vale Negrito Dale al botón Mierda No Mierda Destruyó el puente Enhorabuena Eres un hacha Destruyendo el puente Tío ¿Qué pasa? Ahora no paran de Tocarme las narices No quiero destruir el puente Oh, Dios Esta pantalla de Tails Es complicadilla, ¿eh? ¡No! Hijo De su puta madre Lo sabía, ¿eh? Digo, en algún momento Me la lía el juego En algún momento Me va a destruir un puente Que va a ser necesario Para pasar Porque Tails es así De su normalito ¿Sabes? La pantalla también es larga, ¿eh? Todo hay que decir Vale No veo Oh, Dios Oh, Dios Que eso me viene genial No, para una vez ¿Dónde me caigo? 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 Vale A ver, por ahí, por ahí, ¿no? Tío, no lo veo Vale No veo por la parte de atrás, tío Ah, vale, no había que ir por ahí Ven, ¿ves? Una habilidad para tail, lo sabía ¡Bazooka! Cañón boca a toda potencia Ahora puede romper contenedores Vale, los de abajo, ¿no? Vamos para allá Y me tiro Porque soy así de listo Paso de vosotros Esos están ahí mucho para joder, ¿eh? A mí no me engañan Esos están para tocar un poco los huevos Mierda ¿Qué pasasteis, amigo? ¿No llegas, o qué? ¿O eres tonto? Eso iba a decir Porque si no llegabas, serás tonto, ¿eh? Uh, uh Como se nota, ¿eh? Que son las pantallas finales, ¿eh? Las partes de X-Man Porque vamos Vaya ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? Se me ha bugueado el juego Se ha bugueado ¡Se ha bugueado! ¡Qué buena, chaval! ¿Se ha bugueado o era así? Que no sé, tío ¡Era ha sido súper buena! Vale, vamos a ir bien ¡Oh! 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 ¡Vaya! ¡Mierda! No, 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 no No, no, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Destrucción! ¡Destrucción! ¡Oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Quiero terminado! ¡Uh! ¡Qué asco de pantalla! ¡Era! ¡Pantalla! Me lo merezco, me lo merezco ¿Sabes lo que pasa? Que estoy jugando un juego de Sonic En el cual ese juego sí que es de ir rapidez No como este, es mal... Y ahora ponerme a disparar Se complica la cosa En la colonia espacial ART, cuenta atrás del cañón 45 minutos ¿Qué pasa, Tails? ¿Qué pasa, Tails? ¿Qué pasa, Tails? Tails! ¿Nuckles? Sí, Knuckles, ¿no? Oh Dios, Knuckles, por favor Encuéntrate tres piezas de la esmeralda Bueno, ya sabéis que hay Encima aquí, ¿sabes? ¡Venga! ¡Claro que sí! ¡Papara! 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 Automán, ahí cabr aż Tenemos una Bueno ¡Hola! Bueno, por aquí hay unas... Igual esa Bueno, por aquí hay una Y queda la última, ¿sabes? Por aquí Vale, es por aquí, eh ¿Por aquí pero dónde? La cuestión ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! ¡Cabrona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! Las pantallas de Knuckles empiezan a ser las... ya empiezo a sacar... empiezo a sacar es. Empiezo a sacar es. ¡Qué bien! Ya no es, sino es encima. ¡Me da igual! ¡14 pantallas! ¡Vamos ya! ¡Hostia! ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Tetas de murciélago! ¡Oh! ¿Pelear contra Rose? Las tetas se le mueven tanto como las orejas, ¿sabes? Le he dado, ¿eh? ¡Eh! ¡Que no tengo anillos! ¡Que no tengo anillos! ¡Vaya! ¡Perfecto! ¡What! Esto... este combate sí que se va a complicar la os... ¿De dónde está? Ahí está, ¿eh? ¡La he dado, eh! ¡A mí no me jodas! ¡Es que la estoy dando, tío! ¡Que la doy, tío! ¡No me jodas! ¡Vaya! ¡Eh! 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 ¡Esos... esos... esos ataques me parecen muy buenos, ¿eh? No sé si esto... No sé dónde está... ¡Oh! ¡Cabruna! ¡Nakes, tío! ¡Me cago en la hostia! ¡Cómo la he dado! ¿Por qué? Tío, el combate de Nakes contra Rose ¡Que no te voy a dar las esmeraldas, niña! ¡Que te las compres! ¡Cóprate una esmeralda! ¡La he dado, tío! ¡Es que la doy! ¡La he dado, eh! ¡Perfecto! ¡Te la comiste! ¡Te jodes! ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Veo que sí! ¡Le he matado! ¡Vale! ¡Eh! ¡La cuestión era caer... caer desde... caer desde abajo! ¡No golpearla como la he dado! ¡Sino caer desde abajo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Esta escena ya me acuerdo! ¡Hay muchas paridas con esta escena! ¡Muy cachondos están, eh! ¡Lo han hecho duro! ¡No! ¡Pues puede volar, eh! ¡Esa es buena! ¡Puede volar, eh! ¡Puede volar! ¡Pero no le da la gana volar a él! ¡Y con lo que caía ya... Nakes no era tan grande! ¡Hum! ¡No! Vaya, ahí es cuando empezaba el filtreo Es que qué tetas, tío Venga y tira las piedras, ¿por qué no? Un poco de pegamento, cinta aislante y la esmeralda queda de lujo Ahora la pregunta es, ¿cómo la llevará? Si te hice, no hago daño, si te hice Porque no la estás haciendo daño ahí ahora mismo Ahora la pregunta del millón es aquí donde se... ¿Comenzó la relación amorosa entre Knuckles y Rose? ¿O es una relación rival de amistad? Yo lo dejo acaer porque mucha gente... Pues eso, no sé qué Hay que buscar a... ¡Egman Kour! ¡Eh! ¡Puta madre! ¿Cómo va esto? ¿Cómo va la palanca de abajo? ¿Por qué palanca de abajo? No hay una palanca, tío Y abajo no hay ninguna palanca, tío Ah, vale, perfecto Esa palanca ¿Qué ha pasado? ¡Eh, eh, eh! Vaya Vale Vale Perfecto No me lo imaginaba, eh Vale Eh, eh, eh ¿Qué ojo es eso? Pues acaso me matan What? ¿Qué demonios? ¿Por qué se han metido por el otro lado? No, es igual Me cago en vuestra madre ¿Qué variada de eso? ¿Vas a putearme o no me has puteado? Perfecto Ah Fíjate ¿Te la habíamos contrasado hoy? Como está todo del revés, tío No veo nada No lo veo bien Está todo del revés, tío Vale No sé, vamos para abajo Morimos Morimos Moríamos Si es que Vamos a perder todas las vidas ya aquí al final Ah, qué bien Ah, qué bien Ah, qué bien Esto es porque no puedo mirar con la cámara hacia abajo, eh Si no Tío, cuidado, eh Como que qué hago Es que me da miedo, tío Saltar Corre, Sonic Mierda Oh, no, 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 no No vale No vale Eso no vale, tío Vaya Muere, ¿no? Ah, qué bien Que tengo tiempo Me había fijado que tenía tiempo, ¿no? Eh, cabrón A ver Uh, eso es muy cerca, eh Coño Casita de mierda Es por aquí, venga Oye Vale Gracias Has tardado en romper el cristal, eh No veo nada Ponme enfrente, cañi Grabe nada Gracias Ahora veo mejor Pero esto, ¿no? Aparece ¿Qué es eso? Madre mía con los disparos Se están poniendo locos Bueno, qué Oye, estamos todos Sonic Sonic, tío Eh, atento Atento, ¿vale? Atento, tío Para que no te pase nada Y ahí camino Esto te permite usar una voltereta ardiente potente Gracias Para esto Gracias Para esto, gracias No quiero que me den Pero como el fuego a veces quieren que te den Vaya Muy loco Bueno, es más Ya mismo Ah Ha vuelto Ha vuelto a la gravedad Porque sí Porque Se me olvida el botón siempre En algún momento voy a morir Porque se me olvida el botón Eh, ¿por qué no lo coges, Sonic? Harías mejor Irías más rápido, ¿sabes? Mierda, mierda, mierda No me deís No me deís No me deís No te caigas Creo que vendría bien una vidita ahora Eh Vale Me pareció Eh Oh, venga Adiós Adiós, mierda Por aquí, ¿no? Todavía más ¿De dónde tengo que ir? A ver Si me pones Si me pones Unas zapatillas de velocidad Para ir por un lado Que no tengo que ir corriendo Hijo No sé, eh A mí me parece un poco raro Cuando os ponéis esas cosas Gracias Eh, amigo No me cago en Tu madre Así te lo digo En alguna de estas Cuando cambie la Cuando cambie la gravedad Me van a dar Y me dejo a dar No sé cómo no me he muerto Gracias Gracias, señor Señor Todopoderoso Hay algo aquí atrás Me he fijado Eh Esto viene Esto viene muy bien Por si acaso Vale, espera No llega No llega, tío ¿Os parece eso normal? Mira a Big Mira a Big ¿Qué haces ahí? Gordo de mierda Big El gato Retraca Voy despacio Porque No le voy a dar A ningún botón Y como me quede quieto Como se quede quieto La hemos jodido Porque no voy a saltar Big El gato Retraca Big es como el easter egg De Sonic Porque Ahora sí voy a saltar Amigo Me gustaría que me dieras Todas las vidas Que me has quitado Perfecto La cámara Y digo Perfecto La cámara Hay uno que está disparando Está atravesando Las Vale Eh, tío Venga Fuera pantalla De mierda Que le den por saco La pantalla He muerto como tres veces O cuatro ahí Todo porque Sonic No O sea La gravedad no estaba bien puesta Para empezar Para empezar la gravedad En esa zona no estaba bien puesta Y muchas veces Te disparaban los bichos Justo en el vuelo Y te caías No me parece justo No me parece justo Esa escena Nada justa Treinta minutos Bueno, treinta y tres minutos ¿Es aquí la pelea con Shadow? Si es la pelea con Shadow Lo hago O si es la pelea con Eggman y Tails También Está enfadado Es Sonic La han cogido a la churri Ok, como ya quieren hacer a Quieren hacer a Sonic A La programa La va disparar Va disparar a la falsa No No, no Le ha engañado Le ha engañado Pillao Que buena Cómo se la ha hecho No No lo sabía La quería ¡Sonic the Hedgehog! Sonic Sonic Eso no es Eso no es También Supersonic Al menos Fue admirable ¿No? Eggman Es un auténtico Guiñano En estos dos juegos A por él Teiss Mátalo Mátalo Vale, ¿ves? Pelea otra vez con Eggman Mira, Eggman Tiene más cosas Que la otra vez Perfecto El problema es que no hay Rhinx ¡No! Ah, vale Hostia, hostia, hostia Espera, espera ¿Qué demonios? ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¡Eh! Estamos teniendo un problemón Vale Yo no tengo vidas Se está poniendo jodido al final del juego Menos mal que cogió muchas vidas Al final del juego Ahora estamos jodidos ¡No, no, 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 no! ¡Tace, por favor! No vale, tío ¿Cómo hace eso? ¿Cómo esquivo eso? ¡Por favor! ¡Sonic-kun! ¡Sonic-kun! Eh, ¿por qué me he perdido tanta vida? Estamos jodidos Me va a dar La bomba Me da, me da, me da, me da Me da Tío, no No lo veo justo, o sea ¿Os parece justo? Que haga todo eso Y yo no puedo lanzar un puto a serio Eh, vale Eso me ha quitado poca vida Vale, me ha dado la bombita ¡Pero bueno! Todas las vidas Pero bueno Estoy manqueando como un cabrón Me da, me da, me da, me da, me da, me da Y yo no le doy ¡Pero bueno! ¡Joder! ¿No os podéis creer? Lo jodido que se está volviendo el juego ahora de repente Me están matando como Cristo aquí ¡Cristo! 27 minutos, 7 segundos No, me vas a buscar con... Con... ¿Qué hago? ¿Sonic? Ha hecho... ¡Ah! Está haciendo la Chaos Control Con la esmeralda falsa ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye, Sonic! ¡Hehe! ¡Yereba de ti mismo! ¿Vale? 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 ¡Tales! ¡Tales! ¡No te preocupes! 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 ¡Aquí se puede que el pecho, para que el pecho de ese tipo de arma! Aquí os he estado como diciendo ¿Por qué? Vale Lo dejamos aquí Porque Estoy teniendo demasiada mala suerte Con el juego Y quiero parar Porque he tenido O he manqueado como un mierda Que habré manqueado como un mierda Encima no he puesto la luz de la cámara O de repente Todo se ha vuelto jodido porque si Mira, compro Que Rose me diera la paliza Porque todos los combates con uno Tienen su truco, vale Menos el de Eggman, el de Eggman era jodido Porque ha querido, porque te lanzaba misiles Te lanzaba un rayo potente Te disparaba de manera Que no se, te daba Sus golpes físicos eran más fuertes que los míos Vale, muy bien, también te compro eso Pero que me muriera Esas 4 o 5 veces en la escena de Sonic No te lo compro Porque esa gravedad estaba mal hecha Para el prototipo del juego Para mí Esa pantalla es asquerosa De lo mal hecha que está Para mí Pero no vamos a decir más Y tú deja de caerte, cable Dejamos aquí Sonic Y nos vemos El próximo viernes Con más Sonic Aventura Y a mí se nos ha olvidado poner El brillo a la cámara Hasta la próxima Hasta la próxima